Y acá estamos nuevamente amigos con una nueva reacción y tenemos ahora un pedido de los amigos Hans Monsterman 5000, Hugh Fernando, Jorge Franco, Mitch Kasram y Greenheart Estos 5 amigos me recomendaron una canción de Love Bites, ya era hora de volver a Love Bites Y la canción Break the Wall que es en el famoso evento Five of a Kind Así que aquí tengo el enlace y a disfrutar con estas chicas de Love Bites Esa entrada de Haruna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que el último de Love Bites, no recuerdo la canción Yo me extrañé porque vi a Miyako con una Les Paul Y ahora está con la misma guitarra, con la misma Les Paul Yo no soy un entendido experto en guitarras Pero podría ser otra marca de guitarra Puede ser un modelo parecido a Les Paul O es una Gibson Les Paul, la que tiene Miyako ¡Suscríbete al canal! Me gusta eso que está haciendo Miyako Porque es una técnica que, no recuerdo el nombre Pero se ocupan dos dedos Dedo 1, índice Dedo 2, anular Por poner dos dedos En el ejemplo Y con el dedo 1 Tocas una nota cualquiera Y con el dedo 2 Tocas otra cuerda Pero tocas una nota con un tono más abajo Entonces al tocarla al mismo tiempo Generan disonancia Pero la gracia Y lo particular de esta técnica Es que con el dedo 2 Esa nota que está un tono más abajo Va subiendo hasta que llega a la nota del primer dedo Entonces el transcurso De esa técnica El efecto que Es sonoro Es muy atractivo Es muy lindo Y lo ha ocupado bastante Acá Miyako Con cierto Guaguá podría ser de efecto en la guitarra Pero suena muy muy bien Eso 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 ¡Tremenda Midori! Ahí está haciendo la misma técnica que expliqué antes, al final del solo. Que bueno el breakdown. Uy, que bien suena la guitarra y el bajo, genera melancolía. No podía faltar esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Silencio, dice Asami. ¿Qué pasó aquí? A ver, antes de continuar, ahí se notó mucho más lo que yo expliqué hace bastantes videos de Love Bites, bastantes videos atrás, en que cada una tiene, ambas guitarristas son talentosísimas, Miyako y Midori, pero cada una tiene su estilo muy particular. Y una vez lo dije, ahí casi se notó mucho. Midori es la endiablada, la que es rápida de dedo, hace escalas como quien se come un pastelito. Tremenda habilidad para hacer escalas y para generar esos solos tan bestiales. Y por otro lado, Miyako, con su formación más de concertista, más de músico, más de músico clásico, quiero decir. Son muy, muy melódicos y muy bonitos los solos que hace ella. Tremendos, tremendos. Ahora voy a volver atrás porque no sé por qué está diciendo ahí a Asami. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? A ver cómo, cómo, está haciendo así y después le hace así. Bastante arreglos de teclado de fondo. ¡Gracias! 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 Cuando no, cuando no. Siempre sorprendiendo a estas chicas. Este es el tema metalero por excelencia. Esta vez tuvo como más tintes de metal progresivo, si no me equivoco. Vieron como tres sesiones bastante diferenciadas y bueno, la habilidad de estas chicas impresiona siempre, siempre. Así que muchas gracias a los amigos que me recomendaron este tema. Ah, y se me iba un detalle que comenté al principio del video casi de la Gibson Les Paul. Y claro, cuando estaba haciendo el solo, Miyako me fijé que en el mango dice claramente Gibson Les Paul. Decía claramente eso. No lo dije en el momento porque no quería pausar el solo. No quería quitar la magia del sonido de Miyako. Así que eso amigos, gracias por la atención, gracias por el apoyo y nos vemos en una siguiente video reacción por acá. Chau, chau. Chau. Chau.